Mi nombre es Julen Puntzel, soy director técnico en Aislantes Aislanat. Nuestra empresa la fundamos en el 2012 con una clara vocación medioambiental y de sostenibilidad. Era una de las condiciones que buscábamos para entrar en el mercado. Y lo que hacemos es transformar papel de periódico en aislante térmico y acústico. Nosotros lo que hacemos desde Aislanat es recoger el papel de periódico de las cabeceras locales, siempre de las cabeceras locales, para transformarlo mediante un tratamiento de desfibración en un aislamiento de altas prestaciones, el cual luego se va a instalar en las viviendas, tanto en obra nueva como en rehabilitación, y vamos a evitar el exceso de consumo de energía. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es coger un residuo, transformarlo en un aislamiento que va a evitar que nuestra forma de vivir contamine tanto en el planeta.